Hola amigos de publicidad en redes sociales, este es su amigo Frank Medina. Estoy muy emocionado por anunciar esto a todos ustedes, amigos y amigas. Si ustedes se vinieron aquí para saber cómo hacer más negocio con el humor. Eres una persona quizás chistosa, eres una persona que sabe contar situaciones o que mucha gente se ríe de todo lo que haces. Es una buena oportunidad de negocio para ti, amigo y amiga. Y ahorita vamos a hablar de todo esto. Si ya eres payaso, si eres comediante, si eres cómico, chistero o lo que sea. Aquí te vamos a estar enseñando qué hacer para obtener más negocio. Y si eres aficionado te vamos a enseñar las maneras que puedes hacer dinero. Para los amigos que nos ven y antes nos han seguido. Este es para anunciar otro canal que vamos a empezar en lo que es Facebook. que tiene que ver con la comedia, la comedia de situación, stand-up y todo eso. Cómo hacer dinero, cómo ganar, cómo empezar tu negocio. Ya que es un negocio muy redituable. Desde hace muchos años, ¿verdad? Se empezó este tipo de stand-up cuando Adal Ramones, ¿verdad? Pero los shows americanos. Todos estos de Jay Leno, ¿verdad? De todos estos comediantes, ¿verdad? Que hacían una entrada y hablaban de algo chistoso. Y entonces mucha gente los veía. Así que hoy, amigos y amigas, vamos a estar anunciando dónde va a estar el canal. ¿Verdad? Va a ser nada más en Facebook. Va también solamente, vamos a hacer dos canales. Un grupo y un canal. Un grupo para aficionados a lo que es la comedia. ¿Verdad? Y también a los que ya están avanzados, pero que no encuentran mucho trabajo. ¿Verdad? Entonces yo les voy a enseñar cómo usar las redes sociales con ese medio. Y también, amigos y amigas, pues es anunciar, ¿verdad? Que de aquí para adelante todo va a tener que ser o que ver con lo que es la comedia. Así que, este, ahí es el canal, ¿verdad? Entonces, amigos y amigas, entonces te voy a hablar del negocio que se puede hacer con lo que es la comedia. El primer negocio, hablando ya de negocios, este ha sido un canal de negocios por muchos años. Es un negocio muy bueno si tú eres, por decir, chistoso, si te gusta contar historias. Y, este, y entonces también ya tienes videos quizás en YouTube y la gente no te conoce. Te voy a enseñar, ¿verdad? Cómo usar todo esto. Así que mi nombre es Frank Medina. Hoy te voy a enseñar todo esto, ¿verdad? Vamos a, entonces, a tener un background que tenga que ver con comicidad. Así que ese es el background de Google. Así que vamos a iniciar, ¿verdad? La comedia, este, decíamos, se abrió mercado desde que este hombre, Ada Ramones, nos entretenía, ¿verdad? Por unos 15 años, algo así. Desde el 90 hasta el 2000, no sé qué, ¿verdad? Que se acabó otro rollo. De ahí, ¿verdad? Abrió el paso para que una nueva generación de artistas y cómicos empezaran a hacer lo que es el stand-up comedy. ¿Verdad? Algunos dicen stand-up, pero la palabra completa es stand-up, que quiere decir hacer comedia parado. Stand-up significa estar de pie, ¿verdad? Entonces, es una comedia que uno está con un micrófono y entretiene uno a la gente. Entonces, este tipo de comedia es muy requerida, es muy bien pagada, ¿verdad? Como en Estados Unidos hay más de 1600 comediantes, de ellos, pues quizás nada más un 10%, ¿verdad? Hace buen dinero, como en todo. Pero hay un mercado grande, ¿verdad? Que mucha gente hace dinero y entonces vamos a hablar de esto, ¿verdad? Entonces, la comedia stand-up, pues es eso, pararte y hablar de situaciones de la vida. Muchos no despegan precisamente porque no hablan de su propia vida, no le dan su propio toque. ¿Verdad? Es como cuando tú vendes un producto y entonces lo revendes. Vas a cierto lugar o lo compras en China y lo revendes. Entonces, lo que haces es un revendedor. La gente que tiene su comedia original, de lo que es su vida, su matrimonio y que se abre al público, son los artistas que tienen más dinero. Así que si quieres saber más del stand-up comedy, abajo, ¿verdad? Suscríbete de una vez a lo que es mi página de Facebook que se llama La Comedia. Es una página que la he tenido por muchos años, pero que hasta ahora, ¿verdad? Vamos a empezarle a dar más vida porque es lo que en realidad a mí me gusta, la comedia y todo lo que tenga que ver con entretener. Entonces, este es uno. Vamos a hablar de lo que es, ¿verdad? Cómo se hace, cómo se desarrolla la comedia de situación, que es la que más se usa, ¿verdad? En lo que es stand-up, que la gente habla de situaciones en la vida y le ponen su grado de humor. Esto se convierte entonces en algo que la gente le provoca reírse, estar feliz y entonces pagar por ir a ver un comediante. Así que es un mercado que se está abriendo muy bien en Latinoamérica. En Estados Unidos siempre ha existido por muchos, muchos años más que en nuestros países de Latinoamérica y esta es la oportunidad. La otra oportunidad que hay también es ser un comediante para comerciales. Siempre los comerciales chistosos van a tener más éxito. Yo te lo dije aquí, el marketing con humor, ya lo hablé en un video, así que lo puede ver completamente luego para hablar de lo que son comerciales graciosos, chistosos, que tú puedes hacer. Ese es otro tipo de dinero. El otro dinero que puedes hacer es voiceover. Así se dice en Estados Unidos, es ponerle voz a algo, quizás a un muñeco, quizás hasta de lo que es comerciales y lo que son caricaturas comerciales y todo eso, y animaciones. Es un buen negocio que si tú sabes hacer voces y ya tienes voces chistosas y tú sabes hacer diferentes voces de muchas cosas, es algo que puedes aprovechar. También hay muchos imitadores, ¿verdad? Entonces, imitadores y los que hacen voces son muy buenos para comerciales. Así que es otra manera que puedes hacer dinero. Y ahorita te voy a decir las maneras. La otra es, les dicen warm up for TV shows. Estos warm up son los que calientan al auditorio, o sea, los que le abren al siguiente, los que abren el canal, los que abren quizás un evento, quizás hasta de música, un evento de comedia. Siempre va a ir alguien que tiene que empezar a calentar la audiencia con chistes y animarlos, ¿verdad? Ese es otro tipo de dinero que tú puedes hacer con la comedia. La siguiente es el radio, ¿verdad? La comedia en radio. Es muy chistoso, por decir, en Estados Unidos, en México, ¿verdad? En Alexa, en Estados Unidos está, por decir, el piolín por la mañana. Está lo que es el Erasmo y la Chocolata, ¿verdad? Que hace dos voces, dos, tres voces, este hombre Erasmo. Y entonces, esa es una manera también de ganarse la vida, con el humor, siendo comentarista de radio, pero entretener a la gente en las mañanas, hacer llamadas chistosas. Así que ya viste, ¿verdad? Muchas maneras de hacer dinero con el humor. La otra es el radio talk show, ¿verdad? Quizás entrevistar a gente, quizás hablarle esto. Sabemos que muchos comediantes así empezaron, como lo que es, pues Omar Chaparro, ¿verdad? Empezó en el radio, llamando, haciendo bromas, y luego se fue a la televisión, ¿verdad? Con black and white, le hablaban a la gente, le hacían bromas humorosas, ¿verdad? Y entonces, o chistosas, y la gente se reía y tenía mucho público. Entonces, esa es la otra manera, ¿verdad? De hacer dinero con la comedia. Y la otra es, pues, trabajar, por decir, en un crucero. Los cruceros viajan a todo el mundo y tienen, pues, gente de muchos países. Así que siempre se ocupa un comediante, ya sea en español o en inglés, para que haga comedia. Es bien importante que tú lo hagas. Y la última es humorista corporativo. Los humoristas corporativos son, pues, gente, ¿verdad? Que hacen más o menos lo que es el stand-up, pero van a empresas y entonces hacen un tipo de comedia que tenga que ver para la empresa y que la gente, verá, se vea reflejada en la situación. Así que todo este tipo de comedia se puede hacer, se puede hacer dinero. ¿De qué más se puede hacer dinero? No solamente de eso, sino también de lo que hacer el stand-up material. O sea, el material para lo que es el stand-up. O sea, toda la gente que escribe comedia, que ya tiene ese don de ver cosas chistosas, de escribir cosas chistosas, de hacer memes. Muchos ahorita lo que es en Instagram son muy famosos. En TikTok también ya hay muchos famosos que se la pasan haciendo memes y los pasan y la gente se ríe y ya tienen 100 o 200 mil seguidores por ser chistosos. Eso se puede hacer ya profesionalmente para una empresa o para un comediante, ¿verdad? Entonces, todas estas personas que trabajan en este tipo de humor necesitan a alguien que les escriba. Por decir, las situaciones de comedia es algo que, ¿verdad?, que mucha gente hace. La situación de comedia, vamos a hablar de eso más en lo que es nuestro canal de YouTube. Pero también, ¿verdad?, escribir literatura que sea chistosa. Desarrollar y producir comicidad. También hacer animación, lo que son chistes para, por decir, periódico, para prensa, para revistas y también para lo que es el internet. Y lo último, ¿verdad?, lo que hacía mucho lo que es Chespirito antes de iniciar su negocio, ¿verdad?, era escribir comedia para, por decir, Capulina. Todas las películas de Capulina, él las escribía. Así que ese tipo de dinero se puede hacer, ya sea saliendo, quizás tú no pienses que sea chistoso, pero lo puedes escribir o lo puedes actuar, ¿verdad? Entonces, la mercancía. En este tiempo, por decir, en Estados Unidos se venden mucho las camisetas que traen chistes y mucha gente gusta, ¿verdad?, de comprar este tipo de cosas. Así que más dinero. También Copywriting, que es vender cosas, este, se puede usar con, también, con comicidad. Yo aquí te lo enseñé en un video completo, ¿verdad?, que habla de cómo tú puedes, este, usar la comedia, como lo hicieron los amigos de Squatty Patty, que es un tipo como de escaloncito que se usa para el baño, para tener mejor digestión. Es uno de los productos más vendidos en lo que es Amazon, ¿verdad? Tiene miles de millones de ventas y también junto con el Popurri, ¿verdad?, que es un producto que se usa para quitar el aroma de los baños. Los dos escritores hasta escribieron un libro, ¿verdad?, el de, por decir, el de Popurri, escribió su libro de cómo hacer comedia chistosa que vende, ¿verdad? Entonces, también eso se puede hacer. También escribí libros y muchos tipos de cosas. Así que, ¿te interesa saber más cómo hacer esto?, ¿verdad?, explicar cómo se puede, por decir, calentar una audiencia, cómo se puede, este, cobrar mejor, cómo te puedes dar a conocer, voy a estar hablando de eso. Pero todo lo que tiene que ver con el cómo y de qué maneras y ejemplos, en mi canal, abajo de la comedia, suscríbete ahí y ahí va a salir lo que es este canal. Y también, si ya eres cómico o payaso y te quieres dar a conocer mejor, voy a hacer un grupo, ya está hecho el grupo, de hecho, se llama Estando Peros y Payasos, y ahí vas a poder anunciar tu, ¿verdad?, gig o tu negocio o lo que tenga que ver con eso. Así que, amigos y amigas, están invitados. Ahora te voy a dar algunas ideas, si quieres seguirme, allá abajo en YouTube, estamos, ya no vamos a estar. Esto, lo que tiene que ver el canal de comedia, va a ser completamente en lo que es Facebook. Y también, si te quieres anunciar, si eres payaso o comediante, por favor, ve abajo y suscríbete a nuestro grupo. Es gratis y está abierto para que puedas anunciarte. Así que, amigos y amigas, hay muchas maneras, como decíamos, de que tú puedes anunciarte. ¿Verdad? Entonces, pasemos a lo que son ya las redes sociales. Vamos a abrir. Lo primero que debes tener es tu canal, de lo que es Facebook. Yo te voy a dar ejemplos. Lo primero que debes tener es tu canal, de lo que es tu canal, de lo que es tu canal, de lo que es tu canal.